todos lados, y empezó a bajar la matrícula. Y eso que desde el 2013 esto se agudizó más, o sea, hay menos del 30% de estudiantes de todo Chile que está en el sistema municipal que vendría siendo lo más parecido al sistema público. ¿Qué pasó con esta ley? Se empezó a decir, bueno, no, en el 2016 se empezó a crear el sistema para que volviera que el Estado se hiciera a cargo de la educación y estamos ahora en los servicios locales implementándolos desde el 2017, 2018, hasta el 2025. Estamos en proceso. Todavía está esa ministra de regiones o comunas o provincias donde recién el año pasado se implementaron. ¿Bien? Y esto desde la nueva ley de adopción del 2009, en el 2012 se empieza a cambiar las bases curriculares, los programas de estudio. En el 2013 se implementan las primeras bases curriculares en educación física y salud, que ya tiene esa problemática porque tenemos un tremendo problema, que yo creo que el título algo a luz de aquello. Tenemos grandes problemas de sedentarismo, de obesidad, de sobrepeso y en Chile tenemos, ah, uno es cosa de mirar en las calles sin andar los midiendo, se nota mucho. Y entonces, ¿cómo se divide? En tres grandes mitos en las bases curriculares. No se cambiaron en el 2013 para todo el sistema educacional chileno, sino que se parte desde el primer ciclo básico. Entonces, de primero sexto básico se implementa, después en el 2015 aparecen las de séptimo y octavo, en el 2017 aparecen octavo hasta segundo medio y en el 2019 termina la de tercero y cuarto medio. ¿Bien? Que ahí se mira nuestro segundo ciclo básico, ciclo de enseñanza media y de décimo. Entonces, si ven, llevamos poco tiempo de implementación. Recién, el año pasado o el año pasado fue la primera generación en todo el sistema educativo y salió con estas bases curriculares. Así que podríamos empezar a ver si es que realmente está implementándose bien o no. Bueno, esas son preguntas posibles para, en otros congresos quizás tendremos más información. Los grandes elementos que componen este currículum independiente de las asignaturas son los elementos de base que se pedían desde una educación igualitaria, tiene una mirada, ¿cierto? De también rescatar las culturas propias de nuestro país, las características, el género, etc. Se constituyen, yo sé que acá están bajo competencias, ¿verdad? Las bases curriculares, nosotros allá las tenemos bajo objetivos de aprendizaje. Cada asignatura tiene tres, donde desde ellas se desprenden, o sea, es el aprendizaje y se desglosa en objetivos de aprendizaje que tienen que ver con habilidades, con conocimiento, con el desarrollo social. Bien. Desde ahí, en educación física, creo que me quedo al revés. Entonces, como les decía, en educación física tenemos tres grandes ejes y que desde ahí nacen los objetivos de aprendizaje, donde uno es las habilidades motrices, vida activa y saludable, porque tenemos una I, salud, que se especifica, y esta, por ejemplo, hasta de séptimo hasta segundo medio, el eje tres cambia. Para el primer ciclo es distinto y para enseñanza media ya varía en responsabilidad personal y social hacia la actividad física y deporte. Bien. Y desde ahí, obviamente, como en todos los públicos, se dividen las unidades, el programa, ¿cierto? Y desde ahí se van ordenando los distintos objetivos, que en nuestro caso en la mayoría está, segundo medio son once, que se subdividen, o se agrupan en estos tres grandes ejes. Y que después el profesor, por ejemplo, si se dan cuenta, tienen numeritos. O A3 significa que pertenece al motriz, el ciclo, por ejemplo, pertenece al segundo eje, etc. Entonces, cada profesor sabe qué adjetivo es el que corresponde. Y lo adecua de acuerdo al nivel. Y tenemos las actitudes, que son ocho. Para desarrollar, porque tenemos que formar de forma integral, ¿verdad? Ahora, algunos elementos didácticos, si bien hay un enfoque de inclusión, nosotros tenemos dos decretos súper potentes que son el decreto de evaluación, que es a través, en el primer ciclo básico se está implementando y además tenemos las políticas de inclusión, donde nos dirigimos o tenemos que diseñar con el DUA, diseño universal de aprendizaje. Eso es lo que establecido el país. Y desde acuerdo a eso, indica que las asignaturas también pueden buscar sus propios enfoques y miradas de acuerdo a las características de la asignatura o de la unidad didáctica que corresponda. En este caso, libertad, profesores, profesores, para buscar estrategias metodológicas, pero sugiere algunas. Bien, tenemos comunidades activas saludables, aprendizajes basados en proyectos, ciudadanía digital, que es uno de los elementos también, dependiendo de las asignaturas, como transversal, es generar herramientas o aprendizajes del uso de la tecnología hacia las nuevas personas, hacia los estudiantes. Bien, y aquí el tercero y cuarto, que es el último, que no se pudo incrementar un tiempo en la pandemia, pero que está, que fue muy cuidada, fue con marchas, porque en tercero y cuarto medio ya no es obligatoria la asignatura de Educación Física, sino que queda como lectivo y dentro de este gran paraguinta que les había mostrado aquí, los colores, los colores, las áreas temáticas, donde se pueden escoger. Pero eso aumenta la hora de educación física, pero si el establecimiento decide no tenerlo, el estudiante no va a tener educación física o artes u otras áreas que haya desarrollado. Y quise mostrar un poquito de las problemáticas actuales, hoy en día en Chile esta es una investigación que desarrolla generalmente el Ministerio del Deporte, donde mide la actividad física, cómo están las personas de todas las ciudades, y hizo una encuesta que se adecuó de acuerdo a la Organización Mundial de el Salud de los Últimos Cambios en el 2020, y tenemos estos datos de la actividad física por regiones. Nosotros somos 16 regiones y podríamos ver que tenemos alto impacto inactivo. Somos una sociedad, una comunidad chilena muy inactiva y muy en los distintos niveles, y este es de los más de 18, y estos son los jóvenes entre años y 17, que obviamente se entiende ahí. Y hay un dato que llama oportunamente la atención, es que en la primera etapa, entre 5 a 10 años, los chicos les preguntan sobre qué hacen en los recreos, y los niños son un minuto. Los recreos quieren jugar y nos damos cuenta que solo un 60% de ellos aprovechan ese recreo para jugar. Y algunos desafíos para tener acá de lo que pasó en la pandemia. Bueno, lo primero que hizo el gobierno fue decir, se van a priorizar las asignaturas. Educación física, artes, y no recuerdo que es esta asignatura, no son obligatorias. Si cada colegio les caja, bien colegios. Lo bueno es que las comunidades también valoran las asignaturas. Si bien a lo mejor la pudieron implementar en su totalidad la cantidad de horas, aunque fuera una vez a la semana, o cada dos, o cada dos semanas, o tuvieron que, la necesidad hizo que tuvieran que trabajar en base a proyectos. Entonces, las comunidades sí valoraron, quizás no como nosotros quisiéramos, pero sí lo valoraron. El ministerio no lo dejó como obligatorio. En el segundo año, 2021, sí lo hizo. Porque se dio cuenta de que teníamos una comunidad educativa con alto nivel de estrés, de problemas, entonces empezó a implementar. Es más, hace tres semanas atrás se aprobó en el gobierno que ahora es de carácter obligatorio que al inicio de la jornada escolar, a las 8 de la mañana, a los primeros 15 minutos, es obligatorio de que todos los estudiantes tengan 15 minutos de ejercicio físico. No sé cómo se va a hacer, quizás en el radio les podría comentar, pero no lo sé, pero 1.500 estudiantes en un colegio, 15 minutos, no sé cómo se va a hacer, pero bueno, es porque se están dando cuenta que hacer ejercicio físico en la práctica es sumamente importante para tener una comunidad más saludable. Por otro lado, tenemos desafíos que, dios de cambio curricular, pero que no se capacita a los profesores y profesoras, ¿verdad? Entonces, o se capacitaron en tiempos muy adoptados con las nuevas formas de evaluar, con las nuevas estrategias metodológicas donde se incluye a 40 alumnos, con síntomas de edad, con distintas características y cómo. Eso fue una problemática, pero también se estipuló un equipo multidisciplinario que apoya con eso. Así que, un problema, pero también con un desafío y un trabajo que se está incorporando y produciendo. También dentro de eso son las nuevas tecnologías y que ahí la universidad, gracias a los estudiantes en práctica que fueron muy bien valorados, los centros educativos valoraron mucho a los estudiantes en práctica, porque ya venían con herramientas y la universidad se les capacitó, que tuvimos que capacitar a todos por lo demás, y eso fue para todos, pero de un día para hoy tuvimos que hacer clases online, estábamos preparados, ¿verdad? Y las comunidades, hasta el año pasado cuando hicimos las evaluaciones en diciembre, porque nuestro sistema escolar entre marzo a diciembre, valoraron mucho que los estudiantes en práctica en los últimos años pudieron ayudar con estas herramientas tecnológicas, porque había profesores, si bien los profesores más nuevos, tenían más habilidad a trabajar en herramientas, pero tampoco las utilizaban mucho como herramientas tecnológicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quizá en educación física nos ocupamos para tips, para colocar la música, para ocupar ahora programas de teléfono, dependiendo de las innovaciones, pero dentro de esto fue un tremendo apoyo para el desarrollo de las clases y creemos que los estudiantes pudieron ser un tremendo aporte, cuestión que se nos cuestionaba de que cómo íbamos a formar, íbamos a sacar profesionales al sistema sin haber estado en el sistema de forma presencial. Yo creo que por el tiempo voy a... Así que, en resumen, algunos desafíos, pero con algunas cosas positivas también que se fueron resolviendo. Así que, eso, muchas gracias. 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 La charla de hoy sobre todo va sobre esto, sobre el pasado, el presente y el futuro, hacia dónde nos dirigimos con la educación física. Por tanto, vamos a ver simplemente para empezar, con un poquito como ha hecho ella, irnos hacia atrás a ver cómo iba la cosa en la división teórica, sobre la evolución científica, después veremos la situación actual, la situación actual no es fácil y, bueno, pues cómo afecta la pandemia. Si hubiera en el futuro otra pandemia, que espero que no, bueno, ¿qué pasaría o qué pensaríamos de pasar? Y hacia dónde viene la educación física realmente en la práctica, en el día a día. Para hacer esa revisión teórica, pues la que vamos a presentar ahora, pues simplemente vamos a ver, basándonos en todo eso, sobre todo que sean publicaciones de hace menos de los años, para que sea lo más actual posible, que es la fecha de las más emergencias, sobre todo centrada en la analogía, aunque hay algunas también que se han extrapolado a España o a América, en un contexto educativo real y con soluciones que realmente le den soluciones solas para ver los problemas actuales. Hace 20 años se hizo un estudio, de los muchos que se pudieron hacer, pero uno de ellos, pues nos decía que el deporte tiene que ser para todos, que la instalación anteriormente no tiene que ser la nombra tradicional, que podría ser otra, y además que el carácter socializador de la educación física mejoraba la autentima de los estudiantes. Y eso al final lo que hace es crear un hábito deportivo de la vez temprana para que se durara en el tiempo, un poco de resumen. donde además maniatiza forma parte de ese estudio. Y bueno, pues me parecía una buena idea ponerlo ya que lo tenemos aquí. Bueno, ¿qué pasó hace 20 años? ¿Hacia dónde vinieron los profesionales que la educación física fuera? ¿Era una utopía? Pues ella no lo podría contar si era la utopía o no, por eso voy a intentar develar lo que tenemos ahora mismo. Bueno, pues en la actualidad, realmente ha habido muchos estudios. Lo voy a pasar a ese rato, ¿vale? Para que lo han puesto muy en el cargo, simplemente porque veamos diferentes partes de los que los estudios ahora mismo se están centrando. Uno de ellos, aquí en Andalucía, pues habla de que los estudiantes comen poca verdura o que la educación física, por hacer por regularidad, las chicas prácticamente no hacen complejos para el tiempo de los chicos. Por lo tanto, en el grupo de discusión que también se hizo de profesores, decían que los hábitos de quienes están consolidados, pero los hábitos posturales no son correctos. Es decir, en definitiva que hay que seguir trabajando. También la actividad física fortaleza las emociones. Y los estudiantes se veían que evitaba las emociones negativas. Y la actividad física mejora todo eso y los que practican más actividad física, por su mayoría de chicos, controlan mejor sus emociones. También vemos en cuanto al desarrollo integral, o la discapacidad, en cuanto a la inclusión, podemos ver que la actividad física también está muy importante con eso, los estudios se están haciendo sobre eso. Y, bueno, pues, se está tratando de que este ámbito abra un poquito más la posibilidad de las personas con discapacidad. Lógicamente, las TIC también están teniendo su ámbito, su campo. Y en este caso, los estudiantes, pues, cada vez tienen mejor competencia y manejan mucho mejor las TIC. Lo que pasa es que yo personalmente pienso que una persona que está manejando una TIC está parada o no está haciendo ejercicio físico. Hay que tener cuidado porque tenemos que valorar el que se haga ejercicio físico gracias a las TIC, no que nos parezca porque hay una TIC. Por tanto, también vemos que en un estudio de hace, o sea, durante 10 años, de 2019 hacia atrás, hasta 2009, se ha visto que esto ha ido incrementando. El uso de las TIC favorece el desarrollo cognitivo, comunicativo, social, incluso adaptado con discapacidad. Por lo cual, no es que sea una debetada, al contrario, a un pueblo personal de herramientas que antes de decir que existiera las TIC, como existen ahora, pues, era más complicado. En la actualidad también hay diferentes cosas. Este estudio de colección que a mí me daba mucho la atención porque el año pasado estábamos alimitados con el tema de esto que es un baño, 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 que es un baño. Pues, nosotros tiramos de la compa, que es una cosa que la gente tiene su compa y se podía conocer, no se podía compartir, pero yo tengo mi compa y entonces, los pobres míos acabaron de compa hasta aquí, pues, claro, saltar la compa para hacer una cosa que estaba en la parte de todo el mundo se pone el grano de disfrutar. Esto, por ejemplo, me parece que también, que si yo lo hubiera mirar el año pasado, para ver el momento para los niños, que es el entrenamiento con bandas elásticas, un recurso más de útil, igual de barato, porque era muy económico, y los niños no ponemos para eso que hubiera compa, que vale como todo el mundo aproximadamente, además no hicieron por el equipo. Y nos fuimos diciendo que queríamos 3,000, y luego, pues, vemos que las bandas elásticas, en este caso, también tienen esa misma consecuencia en la actividad física de los niños, ¿no? Porque vemos que la población, pues, incrementando la fuerza muscular, mejoraríamos los problemas adversos para la salud. En este caso, con este tipo de bandas elásticas, mejoraríamos luego, a la hora de hacer sprint, de salto vertical, de cambio de dirección, variamos de sentadillas, también mejoraríamos la exposición cultural de los niños, el equilibrio, la presencia de lesiones, o una mayor adherencia definitiva al programa de ejercicio físico, porque eso es un niño con una banda deláctiva, pues, en cualquier lugar, seguir haciendo esos mismos ejercicios. También, el programa de entrenamiento diario, sabemos que disminuye el IPT de los escolares, y por tanto, bueno, pues, alguna buena intensidad, una buena frecuencia, y, por último, se puede mejorar. Y la ventaja es que se puede hacer en espacios reducidos, incluso en el interior de la clase, con lo cual, una idea para los 15 minutos, esto que hay que hacer en Chile, pues, se podría trabajar la actividad y la fuerza dentro de la clase, con la banda elástica, y podríamos sacar a un instrua aulas a tiempo de entrenamiento, y sin recomendaciones intencionales de diabetos saludables, solo de la realización de actividad física, solamente por eso, los escolares mejoraron su nivel de, o sea, que si además de hacer actividad física, comen bien, o hacen un hábitos saludables bueno, pues, todavía sería mejor la que hemos conseguido. Y por última parte de todo este estudio, pues, habla de que actividad física, porque tiene muchos aspectos positivos sobre el desarrollo cognitivo, con lo cual, lo mismo digo, desirpejar la jornada moviéndose. Hay estudios que se ve en el cerebro, que puede haberse movido durante unos minutos y el cerebro parado, la persona parada. Por tanto, mejora en los escolares la bienvenida de trabajo, la flexibilidad cognitiva, y por supuesto, el crecimiento mediano. En definitiva, como conclusión, la actividad física es clave, no le voy a ayudar a revelar eso ahora, pero sí es verdad que es clave, porque para el desarrollo inteligente y la adolescencia, con una buena actividad física diaria y una buena coordinación física, podemos hacer un desplazamiento también activo al colegio, e incluso con el mismo descanso y me creo escolar, se han dejo mientras como me creo activo. Por tanto, en este estudio, por ejemplo, que presentamos en 2021, pues crear el programa a largo plazo que estimule la educación física y la actividad física extraescolar, mejora el grado de conducta física y sería ideal para también, de otra manera, para beneficiar a la parte positiva y efectiva, pero no es verdad que no va a ser atleta solamente al colegio, sino también quiere prendir académicamente. Y bueno, pues para todo esto estamos los profesores, los maestros de educación física, para coordinar este trabajo cooperativo entre las familias, los colegios y el profesor a las paráneas, no a todos, a que no se le olvide lo importante que es hacer ejercicio con constancia y con todas las características que significa que todo se vea. Por tanto, hace 20 años, pues decíamos que había que crear hábitos deportivos en la vez temprana para que se durara en el tiempo, la respuesta produció el más rápido, la verdad, si eso era una utopía o no. Pero ahí vemos una frase que habíamos dicho mucho y que viene hasta argentino, Fernando Birri, que decía que la utopía es una determinada línea que se ha visto ahí el horizonte que cuando te acercas dos pasos se alejan los pasos, pero al final la utopía sigue para caminar. Entonces, bueno, yo no sé si el objetivo se ha conseguido o no, pero creo que seguimos caminando, seguimos avanzando y al pasar caminar también en actividad física. Así que no deja de ser un, bueno, pues coherente en planteamiento. Así que yo pienso que de todo esto, estudio que es el de trabajar y que se consiga más o se consiga menos que no hay que desestimar. La segunda parte, bueno, pues centramos sobre todo en el tema del tori, porque eso ha sido un maravado muy grande para la actividad física. El año pasado, sobre todo, pues teníamos que ver qué se podía hacer en clase con mascarilla, en movimiento, cómo adaptar los ejercicios, los típicos piñamillas, si no podemos tocar a la gente, cómo hacer un piñamilla. Y el ser comprensivo de la actividad. También hay que preguntar si se la actividad es comprensivo. Bueno, pues, yo he traído directamente lo de este año, porque el año pasado se hizo vital. El año pasado no teníamos material prácticamente, no se puede estar nada y digamos que lo de este año pasado dedicado ya a una cosa más optimista para ver si podemos utilizar ciertas cosas. Entonces, bueno, a nivel práctico, pues lo que se suele utilizar lo que se más utiliza y lo que se más utiliza, lo que se quiere es una misión utilizada, pues en vez de correr en gran grupo, por el tema de la pandemia, pues andar más tiempo a continuación. Y ahí me voy a hablar de la jornada, de la jornada de comprensivo. Saben que andar 25 minutos de correr bien para calentar, pues se va a las circunstancias, no porque el profesor quiere trabajar menos y no quiere tener nada más tiempo. Pero realmente tiene su beneficio también andar. Entonces los niños, digamos que sabiendo que las circunstancias son las que son, pues en realidad me ha importado el atractivo. Incluso, cuando yo he llegado a decirles, chicos, se acabó, ya ya vamos a... No, por favor, queremos un poquito más. Ellos van andando y van charlando y muchos ya habían dicho que ya aquí tenía el colegio andando. O sea, que ya son hábitos que van adquiriendo y ya no les va a hacer el ponerse andando. Bueno, pues otra forma también de hacer ejercicio ahora con esta pandemia que tenemos todavía, pues aunque se puede utilizar material, pues el día sería hacerlo con el sector de la hoja y el marco de distancia. Traigo como una especie de vívida de ideas cosas que se están probando en el junio. Por ejemplo, el deporte de los incrementos mantendremos con la instancia o vamos a hacer cierto ejercicio y seguimos haciendo actividad física. La presión corporal va a cambiar por la población de posiación en el grupo y ahora lo hacemos en el grupo y bueno, hacemos muchas actuaciones y muchas mini actuaciones en el tiempo. Justo con el voleibol se va incrementando en los recreos podemos poner muchas veces a concentrar el cubo en la zona en el estoque porque están divididos por zonas. Entonces, en cualquier sitio más o menos sí se puede poner el voleibol. El fútbol ya no es complicado porque el pelotazo va en el fútbol, de verdad. Entonces, bueno, se está incrementando ese gusto pero los niños están en palos de voleibol al 2D y yo creo que eso lo debemos un poquito buscar. Y ahora, también otro deporte como el jack o el frisbee pero mi compañero aclaró un poquito de hecho de esas cosas pues también se están poniendo más en abundancia. La comba, como decía, aquí va a ser siempre mucho, este año no la quieren ver mucho pero bueno, a ver cuando la sacamos y la comba pues también es un ejercicio analógico y que a ellos les gusta incluso el grupal se puede hacer con la manjarilla incluso ahora con la facilidad se la pueden pintar en el exterior pero desde el día que se la pueden pintar se la ponen más ya entonces yo ahora no creo que hay más que se ponga la manjarilla. Ahora que se la va a pintar la tiene que estar todo. O sea que no es un tiempo pero bueno. Y luego la utilizar la línea de la pinta para realizar instalaciones con separación o circuitos de actividad como se ha hecho siempre con conas, 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 todo esto es el centro de desilización. circuitos de educación física después de un grupo y viendo diferentes estaciones todo este tipo de cosas el COVID no está permitiendo seguir trabajando y el tabaco que la vez se ha puesto muy de moda el confinamiento la verdad que se puso muy de moda y también en el colegio pues lo seguimos llevando hasta ahí. Por tanto al final pues los alumnos son comprensivos esa es la respuesta a la que se pregunta y que hay que evitar la imaginación. Los maestros de educación física solemos tener o en general bastante inactividad con las circunstancias normalmente y si no la tenemos la tenemos que buscar por algún sitio al final hay que buscar por los recursos que cada uno en su centro e intentar adaptarlo a la hora escolar y los alumnos como digo pues sorprenden necesita moverse le enfile el cuerpo moverse y al final se va a ir incentivando un poquito y ya el resto la tenemos. La medida para comenzar el curso pues fueron el lavado de mano la distancia social la mascarilla que ya dejó de ser vestido la ventilación es un poco el mapa que teníamos al empezar seguimos con incertidumbre muchos niños lo han pasado lo han pasado y si la variante aquí es igual una que acaba de coger la segunda variante tuvo mala gente que la acaba de volver a ponerse de nuevo es decir todavía hay un poco de miedo de incertidumbre mucha altura sigue confinándose la gente tengo examen la manera de confinar el ambiente sigue un poco parecido la enfermedad del tiempo también nos está familiando porque claro en un sitio interior y aunque justo la semana necesitamos tanto la lluvia pero cuando no no llueve no arreglamos cuando llueve no es tan seguro hacer deporte dentro de una instalación y los colectivos también sabéis que no tienen una paballada municipal y el uso recomendado del micrófono pues no me lo traigo porque pensaba que tiene micrófono si no me lo voy a traigo y con el micrófono los profesores podemos en el patio hablar cuando estamos hablando y tienen un grupo al lado de un presidente y se están cantando en música no sé dónde para allá aguanta un día el resto si hubiera en el futuro algo parecido espero que no pero bueno tendríamos una experiencia hacia que adaptarse de nuevo somos optimistas podríamos hacerle no deseamos cocuna la educación física de todas maneras no debe diminuir nunca en ningún escenario y en el combinamiento de hecho se potenciaba por su beneficio físico, cíclico y social y ya para terminar ¿cuál se va a entender la educación física? pues tiende hacia esas tres cosas sobre todo aunque hay otras muchas pero son herramientas que antes se utilizaban menos por ejemplo este tipo de apps hay muchísimas yo recomiendo algunas de ellas pero hay solamente cinco algunas de ellas para trabajar parte del cuerpo como es la de manera en el patio el tema de la flexibilidad también que ejercicio para niños que da una la flexibilidad perdón esta apps creo que es de malo pero es una parte de los niños que la actividad también los niños que gustan la relax que es un poco para ver el tiempo el progreso todo ese tipo de cosas y la de anatomía para trabajar el cuerpo humano pues es un buen instrumento porque da la mansión de lo que ellos tienen y las apps que hay una realidad aumentada que existe existe con base a que bueno que hace falta un dispositivo hotel y luego el muñeco pues luego va al ritmo que tiene también los códigos QR le gusta mucho porque desde el código QR a ver lo que me encuentro pues también le gusta mucho ir a un espacio y una vez ir a un cara que hacemos o cosas así y como decía hay páginas como esta donde podemos aprender el columbario y el columbario y el columbario y el columbario y ellos pues pueden ver una forma diferente de hacer las clases virtuales dirigidas se hacían en el confinamiento pero todavía en el colegio se pueden plantear y poner diferentes clases es verdad que en internet no todo vale todas las clases que están puestas ni son para niños ni son de calidad hay que buscar un poco pero bueno en general a ellos le gusta porque algo innovado entonces si de vez en cuando una vez al trimestre ya pasó alguna cosa de estas un día de lluvia pues es algo que le puede gustar también le gusta la historiografía de canciones infantiles de los tipos de juegos y el títer de libre intensidad también hay para sobre los niños tenemos niños muy deportistas y niños que son menos deportistas como les podemos poner una sesión de más nivel y una sesión ya más pautada y más tranquila y los ejercicios de combate pues hay niños de internet donde ellos plantean retos y también pueden ir y las sesiones variadas para realizar en familia incluso invitando a que su casa o también me quedan 30 segundos en el classroom que es una herramienta que bueno yo no había visto que me pasaba que era utilizar información física o al final está sirviendo también para que finalmente lo que ha terminado o mandarle algún trabajo que lo entregue directamente digital que ha sido en otras maneras entonces bueno el classroom es una tarea una forma de matar tareas como el Twitter e Instagram que también se identifica en las herramientas que se puede utilizar y aquí por ejemplo un ejemplo de mandar un trabajo voluntario para que lo haga y hacerlo por claro yo nunca imaginaba que el Twitter en física no estaría habitual pero no y por ejemplo cuando viene con biografía cada año se graba 30 segundos lo mandan por claro hay videos que mejor no verlos y hay de todo así que nada muchas gracias me he quedado me he quedado de segundo aplausos 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 buenos días a todos yo soy Daniel y os vengo a juntar una presentación a una ponencia sobre juegos y deportes alternativos para aumentar los niveles de actividades en la estructura que voy a hacer en esta presentación tiene tres partes una primera es la que voy a exponer la problemática que existe que ya se ha comentado anteriormente que conoceréis que es la demanda con la salud a continuación haré una propuesta de solución de esa problemática o no quiero decir que con eso ya se solucione el problema sino que es una propuesta que podemos poner en práctica para favorecer o tener una alternativa a lo que se está realizando he querido poner este recorrido para ver que de la problemática que la plantea a la solución no existe una línea un camino que seguir para alcanzar o solventar ese problema sino que hay muchos determinantes muchos factores que incluyen en esta problemática que tenemos que tener en cuenta pero que no podemos tampoco despeñar o no tener respuestas y después haré un abrero en conclusión de todo lo que nos puede es más voy a contaros la parte de la problema existe un problema actual pero que también tenemos evidencia de que si realizamos actividad física es beneficiosa para los adultos tanto a nivel físico psíquico como a su ciudad siempre que esa actividad física se realiza cumpliendo las recomendaciones de autor de instituciones de especial internacional hay unos beneficios no la actividad física por ser ya hay beneficios si solo el hecho de andar pues no va a aportar los beneficios como si te realiza una actividad física que sea generante intensidad o de moderar el beneficio por otro lado también la problemática es que a pesar de estos beneficios los adolescentes o todas las personas en general realizamos menos actividad física o se realiza una actividad física de forma general de la que debe ir no se cumple esa recomendación especialmente preocupante son estos niveles en niños y adolescentes en los que hay escritos que demuestran que más del 70% no cumplen estas recomendaciones y en adultos disminuye hasta el 25% pero la ansiedad significa que en uno de cada cuatro no realiza la actividad física que debe ir en esta presentación me voy a encontrar sobre todo en niños y adolescentes estos bajos niveles de actividad física como he comentado antes están concienciados por numerosos determinantes por numerosas dimensiones que no voy a incidir en todas pero si hay tres elementos que quiero dejar el primero es que no se cumplen esas recomendaciones y que en el caso de los niños y adolescentes es de 60 minutos que en otras edades en otros grupos de población son diferentes recomendaciones eso tenemos que tenerlo en cuenta en segundo en los cuales están conciados numerosos actores y la primera conciencia por ejemplo los chicos realizan más la actividad física que la chica la mayoría de los estudios han demostrado eso a medida que aumenta la edad disminuye los niveles de actividad física sobre todo en el cambio de edad de mínima o adolescente de primaria a secundaria es donde hay un impas que todavía disminuye más la actividad física y voy a hablar también de la motivación y desmotivación ¿por qué es un factor porque es uno de los que posteriormente voy a utilizar para intentar justificar la solución para que yo propongo por último voy a hacer referencia al mal aprovechamiento del tiempo de actividad física como bien se ha comentado anteriormente los niños prefieren el tiempo de edad dedicado al tiempo de pantalla móvil adaptable en ordenado en vez de la actividad física está suscribiendo y otro de los elementos que tiene relación con la educación física es que la mitad de las sesiones de educación física que se realizan en los colegios en los institutos es de compromiso motor es decir los niños están participando con cierta actividad de intensidad pero el otro lo restante pues lo estamos perdiendo o invirtiéndolo también en desplazamientos preparar mantenidad respiraciones pues eso también puede ser una posible línea de mejoría una vez que planteamos la problemática que ya será conocida por la mayoría de ustedes voy a hacer una propuesta de su pero si quiero destacar lo que se dice antes que no se impone en esta propuesta que al hacerla ya se soluciona este problema planteante que he comentado anteriormente sino que es una propuesta o una alternativa de cambio o de mejora la temática de esta solución que yo propongo que tiene el nombre de esta conferencia son Juegos y Deportes Alternativos aquí he puesto algunas imágenes de algunos de ellos en este congreso tendría dos oportunidades tanto de ver comunicaciones como de realizar talleres que tienen que ver con paréntesis por ejemplo si estáis interesados o si os ha tocado el taller esta tarde que te lo da en mantina pues este de aquí lo realizarán bastante mejor para que podáis probarlo pero hay mucho más como podéis luego comentario de algunos ejércitos ¿qué voy a contar de juegos y deportes alternativos? voy a diferenciar tres apartados para que ubiquemos de dónde vamos a partir para plantear ese asunto voy a hablar de un concepto de unas características distintas y de algunos ejércitos ¿qué es un juego o un deporte alternativo? aquí os he puesto una bendición de barrio de 2000 pero que la voy a resumir plácticamente toda aquella actividad en la que se utiliza un material que antes no se utilizaba es decir que hay algo nuevo que sea oportable o también puede ser que algo que se utiliza se utiliza de diferente manera ¿qué características tienen estos juegos y estos deportes? en primer lugar es que forman parte de la corriente alternativa de la educación física por eso está relacionado con la temática de esta mesa de redonda de comunicación el segundo lugar es que aumenta la participación de las chicas frente a la de los deportes convencionales si lo vinculamos con lo que comenté antes los chicos realizan más actividad física diaria que las chicas pero con este tipo de actividades las chicas aumentan esos niveles sin perderla que hacen los chicos entonces tenemos también esa parte de mente en tercer lugar es que este tipo de actividades no parten de la armonía masculina porque otros por ejemplo no puede ser el curso no puede ser el proceso pues tienen un claro o una tendencia masculina que evitar tampoco se parte de un nivel en el que hay diferentes niveles de capacidad de los alumnos porque como es nuevo que no lo han practicado antes todos parten de la misma base y también que supone novedad por qué quiero destacar esto de que supone como voy a justificar sostenible con medicina científica siempre que hay algo nuevo va a motivar a los alumnos y eso es lo que tenemos también que buscar como profesores en cuarto lugar es que las instalaciones o los materiales que se utilizan son fácil de ser preparadas o de adaptar para realizar este tipo de actividades en quinto lugar es que se atiende a las características de los alumnos no es que existe un deporte que desbuena externo y que yo lo intento adaptar o que no sino que en base a los alumnos puedo adaptar o modificar este problema en sexto lugar es que el objetivo principal es la diversión la participación y la diversión a mayor participación mayor nivel de actividad física séptimo lugar es que la motivación favorece la práctica del deportivo cuanta más motivación tengan los alumnos mayores niveles de práctica y más adherencia más probabilidad de que se repite esa punta y por último que es una estrategia muy buena para aumentar ese tipo de compromiso es un montón en las clases de educación física el orden infantil si una clase de educación física dura 70 minutos pues hay estudios que dicen que 30 minutos se dedican a uno mismo otro y el resto y esto nos ayuda a aumentar esos legales algunos ejemplos de estos tipos de juegos de deportes ya conocéis otros pues Raycord 5 Quidditch Infor Torta y Fajón Pelotona Martina Goldback pero existen muchísimos eso no solo un periódico vale hemos visto ya que hay una problemática que hay un tipo de actividad que tiene unas características que parece que va a tener unos requisitos pero vamos a ver ahora como se saca si nos basamos en la teoría de autodeterminación de Ryan y Betty nos dice que la motivación autónoma es decir la propia de mí la incidencia de una persona que a la actividad está relacionadamente con su ADN a malo de motivación malo de tránsito si vemos esta figura vemos que hay como tres grupos de desmotivación o de falta de motivación el primero sería la desmotivación si seguimos en este continuo sería una motivación de estrés y nosotros lo que usamos es la motivación interna propia de que se caracteriza por el interés el disfrute y la satisfacción si vemos este tipo de atributos ya estamos relacionándolo con los beneficios o características que os comenté anteriormente de los povos o mejor desatóricos vale en base a esta relación y a este problema hay una identidad científica que avala lo que yo estoy aportando por ejemplo este tipo de actividades rompe la monotonía de las clases de educación física los deportes amiguales que practican a los niños son club o pasacés o golebol puede haber más pero son la mayoría y esto aporta algo novedoso la novedad como bien he dicho antes está relacionada significativamente con la motivación interna del niño y está a su vez con la intención de ser atento y patético solo por el hecho de adoptar esa novedad aparte de los objetivos educativos que tengamos previstos aumentamos la motivación y aumentamos la práctica esa motivación no solo sirve para aumentar la participación en general sino que andamos buscando esos niveles de modelado primorosa de la actividad que están relacionados con las recomendaciones que os comentamos por último bueno por un cuarto lugar es que la motivación autodeterminada de la propia persona no solo tiene que estar relacionada con los niveles más altos de la actividad física se preocupa también con la actividad física general la novedad no solo de actividad física sino en educación física hace que los alumnos realicen más actividad física no solo en ese momento sino también fuera de los estudios todas las estrategias que vayamos a enfocar hacia la tarea hacia lo que hacen hacia lo que nosotros aportamos va a estar también relacionada por los niveles de actividad física los adolescentes más altivos no solo en las asociaciones autodeterminadas sino en general en la actividad cotidiana van a estar más motivados en la vida y por último es que el compromiso motor el grado de implicación de las tareas que tengan los alumnos pues va a estar relacionado con lo que les motive el objetivo como puede ser en base a todo lo que os he contado voy a hacer un breve resumen de cómo sería tenemos una beneficia científica beneficios que acorran tenemos unos bajos niveles de actividad física algo que hay que mejorar y tenemos unas características de las actividades que parece que nos pueden ayudar a compensar esas dificultades por lo tanto la secuencia de ese diagnóstico si proponemos estas actividades esta novedad en el organo físico una actividad física va a aumentar la motivación propia del alumno no solo en la actividad física general sino en la de moderada o alta intensidad y esto a su vez en la actividad por eso este tipo de actividades puede favorecer que aumenten los niveles de actividad física no solo en el compromiso motor de las sesiones sino a nivel general y esto sería toda la presentación muchas gracias y como todavía nos quedan unos minutos para la gente que ha tenido la experiencia de estar aquí con el primo que hace en esta sala así que si alguien quiere entrar en una intervención preguntar algo alguna observación la comunidad educativa de Chile se adaptó afectó bien esos cambios apoyó las manifestaciones de Chile en el contexto de la ideología claramente ahora implementarlo las creencias son muy fuertes en nuestro soldado y eso hay muchos estudios que demuestran que las creencias son difíciles de modificar y no porque hay un daño de burbu que no significa que está solucionado el problema pero si hubo una muy buena aceptación a involucrar temas que son de base para una sociedad más justa si eres como uno de los pioneros de la sociedad y que tenemos una diferencia sociocultural económica muy fuerte pero los cambios a la hora de implementar por ejemplo el decreto de evaluación para evaluar el aprendizaje el acompañamiento ya no poner nota cáliz casi entonces evaluar el aprendizaje de los estudiantes complicó mucho o sea salió en 2016 a finales del decreto y en 2017 ya que están implementados entonces el tiempo no es que el profesorado no quisiera hacerlo pero se implementó la política nació el decreto a finales de diciembre y en marzo en diciembre los profesores enero y en febrero ya están debatisos y en marzo en este salud fiscal entonces claramente que eso produce incertidumbre molestias y algunos que le han hecho y que no se sienten preparados pero yo me placer no lo va a traer la pregunta va por el copado no si va por ahí a esa adaptación de la comunidad educativa a todos esos cambios de salud y creo que me están muy bien que fue muy rápido y le costaba un poco a pesar a veces son más que otros por supuesto pero cuando me decía había un equipo que ayudaba a muchos ah perdón dentro del elemento que recién se empezó implementar en el 2017 16 17 ya tenemos cambios aparte del cambio del 2013 que dije 2012 están muy investigados empezaron a haber otros elementos de base que era la inclusión por ejemplo entonces para no podía ser que llegara estudiantes con necesidades muy características porque siempre ha habido diferencias cognitivas pero ahora se incorporaron los centros educativos que en el fondo tienen los chicos con centros de edad por ejemplo iban a lugares específicos para aquí o etc entonces lo que se implementó fue intentar con más recursos para tener un equipo multidisciplinario que fue valutatino o sea a través del tiempo se implementó esos apoyos multidisciplinarios algunas asignaturas como lenguaje y matemáticas y hoy en día ya si bien no es toda la realidad se ha ido implementando para todas las asignaturas y también se está empezando a trabajar de forma multidisciplinaria y con otras asignaturas aquí para el trabajo más colaborativo no digo que ha sido fácil para nada ha sido completo ahora tenemos un tema de la inclusión esta cara porque a lo mejor tenemos un equipo multidisciplinario yo estoy dirigiendo de un colegio que muchas veces tiene un equipo una sala de multidisciplinario preciosa con máquinas alternativas las dos pero a la hora de la educación física si tiene un niño con alguna característica lo saca y se lo lleva a trabajar de forma que es el estado creo que eso no es difícil pero bueno estamos en eso cómo resolverlo que lo se está implementando lo que sí en el profesorado ha sido súper cuestionado es la evaluación docente la carrera docente porque además los suelos son bajos hoy en día con esto se supone que con la carrera no podría ir aumentando acá como hay una clase de evaluaciones para entrar bueno en Chile también hay evaluación y se supone que a medida que yo sumo como de categoría debería aumentar mi suelo pero claro convulsión bueno pero todavía se está intentando pero hay desde el colegio de profesores hay una fuerte demanda de que eso no existe se incorporó para toda esta trayectoria también fuertes cambios en la formación universitaria en la formación inicial y como obligatoria existen dos evaluaciones en sus procesos formativos que son que nosotros tenemos que aplicar a los estudiantes cuando están estudiando para ser profesor o profesor eso es el área de lo obligatorio las carreras las universidades aparte están realizadas las carreras o si mismas deben estar realizadas las carreras pedagógicas hay dos carreras en Chile que son de 180 obligatorias realizadas ¿qué opina la sociedad de Comao? no le gusta porque siempre que la educación no debería ser un proceso de descarga la pregunta no es esa vamos a ver yo he estado muchas veces en Chile sé que el profesor está contento con el trabajo que hacen la educación no es mala pero claro hay que pagar entonces si se paga ¿cómo es que el profesor va a estar mal pagado? ¿quién le funciona? porque aquí al día de la hora en el establece hago la culpa de la clase pero allí si pagan los padres ¿quién le funciona como pobre el profesorado? es que eso tenemos dos leyes los que son los colegios privados privados y los colegios particulares subvencionados no se rigen bajo el estatuto docente los colegios municipalizados y que ahora van a ser públicos se rigen bajo las normativas que existen para el profesorado como la empresaria entonces pero no paga el pago ah perdón entonces el municipal que no paga pero que el estado está aceptando pero que no haya otro pago ahora lo que se hizo para los ciudadanos privados no se hizo ningún pago el que tiene pago como poderado el que está entre medio lo que se hizo es que ellos tienen prohibido cobrar y que no pueden ser con fines de lucro igual antes hasta cinco tres años atrás era con fines de lucro entonces el colegio muchas veces no entregaba algo de calidad pero cobraba y no necesariamente se le haya dejado alguien una casa y alguien un colegio pero la gente está cansada porque el papá que podía pagar un poquito le daba más estatus nosotros estamos muy de eso en Chile pero la gente está muy contenta de tener es más hubo un tremendo cambio de que obviamente la universidad si no te endeudabas no podías estudiar en la universidad en Chile casi te lo ha explicado por eso por eso se endeudan por eso se endeudan y nosotros la están guardando para que luego vaya el instituto de Massachusetts que va a mucha gente en Chile pero por supuesto porque la sociedad el 1% de Chile no le gusta estudiar en Chile o sea es muy básico pero ahora con este cambio el 60% de la población el Estado financia la vía universitaria cuestión que antes no decía ni a un mejor era muy público yo digo universidad pública pero cada estudiante tiene que bajar igual ahora se viene porque cumple con ciertos requisitos socioeconómicos puede estudiar repito pero eso también depende de sus notas de un montón de variables pero ahí se paga la universidad ¿alguien se queda sin estudiar porque no tiene dinero? sí ¿porque no tiene dinero o porque no quiere? porque no tiene dinero porque cuando se inyectó en el 2016 el cambio de decir ya yo como gobierno le pago a mí yo a mí por ejemplo pero mi madre mi padre no tiene como financiar en mi estadía porque si vive en un pueblo más pequeño de toda la ciudad no tiene como mantenerse durante su estadía la manutención no tiene como pagar una pensión una pieza alimentarse y tiene que trabajar el que quiere no es mayor por supuesto y yo diría que de ese 60% que tiene cantidad el 90% trabaja porque si no tampoco podría pero no tiene asegurado tan poco es más en ese primer año en las tasas de matrícula aumentaron en todas las universidades en las carreras notoriamente pero en el segundo semestre o en el otro año es una baja porque la manutención los apoyos de las familias no las tenían los soportes de las familias no las tenían si bien ha mejorado pero hay otros elementos que son reales que ha dicho que los niños están en la actividad que se aficionan a la isla al colegio y tal creo que porque ya se han propuesto muchos ayuntamientos de crear un camino seguro para que los niños vayan a ser peligros porque hay muchos goles que necesitan incluso calidad del piscis desde los colegios se apoyan con este tipo de iniciativas que podrían crear algo de la potencia de la física de los niños bueno realmente se apoya de los conocimientos que tengo se apoya sobre todo los colegios rurales que se comenzan en un pueblo si he visto incluso maneras que se ponen de acuerdo para juntar un grupo de chicos y llevarlo avanzando todo hacia el colegio eso es la ciudad más difícil aquí no es nada sino que se está haciendo los carriles con piscis con recondible con coche pero bueno yo creo que al final no se utiliza mucho aquí tengo un carro y que sube con cartucho que es bienvenido entonces porque claro el mono va a dar una vez con no sé el puerto de montañares entonces quiero decir que que sí que sí que se intenta hacer pero yo creo que la dificultad también se puede conocer los colegios y luego en los colegios que están en la ciudad hay un gran porcentaje de niños que viven por el barrio yo intento invitar el barrio cuando estoy de vacaciones porque si no encuentro lo de con ellos pero es verdad que en el promedio todo viene con aquí en el coche entonces tampoco es fácil a ese tipo de niños que vive mejor el poder de niña quizá lo pone en la cual lo va a pasar sin por eso porque están relativamente cerca y luego cuando pasa el instituto porque si el compañero pues si están en el pueblo de ese pequeño tipo de instituto de pueblo al lado no voy a andar entonces pues ya también se le quita la posibilidad de sobre todo lo que quería es que niños que no se han movido nunca porque sorprende que los propios amigos han conseguido y que le guste el caminar y nosotros hacemos a la mejor expulsión en la nada y le corremos a la tierra o no sé pues vamos desde el centro de la nada hasta la fermaza ya en el millón o vamos hasta la finación de 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 la finación entonces bueno al final si se actúa los ponen de fila de la igualdad móviles prohibidas porque claro no puede haber estrictamente más para la calle y se lo traen para esto y los llevan andando y se quejan un poco pero no se puede pero que ya lo han hecho valido en este aspecto algo posible si se podría decirle eso ¿Alguna pregunta más? ¿No es que que tiene mucho? No Sí Nada más una pregunta en cuestión de lo de la de la opción de la propuesta para la dinámica de la educación física nada más tendría que centrarme en la evaluación cuando nosotros queremos evaluar obviamente antes de la pandemia ya teníamos como conceptos muy cuadrados de cómo evaluar una clase de educación física llega la pandemia y tuvo que haber adecuaciones la pregunta es con estas propuestas de nueva dinámica ya sea mediante la fin mediante nuevos deportes o alternativos de deportes ¿Cómo cómo afectaría la evaluación para que o qué elementos se les podría añadir a la evaluación normal que conocemos para que por ejemplo el rasgo de motivación se vea calificable o ese tipo de cuestiones se vean ya en la evaluación asumo que la pregunta es sí dentro de los deportes y los postoperativos habría luego que investigar en cada uno de ellos el grado lo que aportan y en qué grado lo aportan porque no es lo mismo como unos otros yo también en el caso de uno de ellos que voy a presentar una comunicación mañana que es de total un paso es un juego alternativo en el que existen unas hojas de registro en las que los niños van encargando puntos y ellos tienen que apuntar esos puntos de consigo pero ya directamente ese instrumento que sirve para evaluar y también se puede completar con optar de la de co-evaluación de compañeros porque puede haber un observador o incluso de la otra evaluación no solo es que el profesor vaya a remontar con unos sí con unos estándares de aprendizaje o algo así que va a ir marcando y integrar como sí sino que además esa evaluación parte de los propios alumnos hace así mismo ¿vale? en función de que es el juego y el deporte pues se va a poder realizar mejor o peor un tipo de evaluación y vas a poder realizarlo de diferente forma no hay una regla general que te pueda decir en esta forma ¿vale? porque ya hay gente de cada tiempo en la actividad ¿satisfecho? bueno, pues muchas gracias ¿alguien más? pues vamos a dar una sesión muchas gracias a los tres a todos los que tienen aquí a la sesión yo gracias a todos los que tienen aquí gracias a todos los que tienen aquí